Estaba haciendo un pollo para comer de forma completamente normal cuando de pronto Oye tú, la de trabajar te la sabes Me llama un militar al móvil para darme trabajo Para que luego digan que hay par Y así comenzó mi misión espacial en GTA V Por supuesto, ante semejante oferta no perdí ni un solo instante Conduje de la forma más rápida, pero segura, tranquila Y en resumen, normal que hayáis visto jamás Al llegar a la base, por supuesto, pasé el control de la puerta de forma completamente legal Más o menos Y aparqué la camioneta en el lugar más adecuado que encontré Aunque todos me miraban un poco raro Pero daba igual, porque solo unos metros me separaban del sueño espacial Y nada iba a impedírmelo Perdone, ¿lleva usted algún arma encima? No, no llevo nada raro Ah, vale, entonces pase Como he dicho, nada iba a impedirlo Una vez arriba, el coronel del ejército se presentó ante mí con su nombre Claro, que se va a presentar, ¿no? El cual era Versidio y pronto me explicó los detalles de la misión Y me la representó con un software de última generación El resumen es que se había detectado actividad sospechosa en la cara oculta de la luna Por lo que la misión era enviar a Trevor en un cohete hasta ese lugar Por supuesto, después de pasar por un entrenamiento básico de centrifugado Yo también imaginaba eso, pero según parece no está muy bien de pasta De hecho, por eso mismo contratan a Trevor Así que se usó algo un poco más rudimentario En cualquier caso, tras 10 minutos, mi entrenamiento había finalizado Ya estaba completamente listo Y la misión espacial había comenzado Me dieron las coordenadas de una remota isla La cual no puedo revelaros su ubicación porque tendría que mataros Así que rápidamente subí a la lancha y me puse rumbo hacia ella Tras una hora de mucha agua, por fin comencé a ver tierra en el horizonte Y ese perro del ejército no mentía La isla de la lanzadera era real Y de hecho, el transbordador se podía ver perfectamente desde mi posición Nada más llegar me dieron las llaves y no pude esperar para arrancar mi nuevo juguetito Recordando los consejos de Versidio, pulsé todos los botones a la vez Y aquello empezó a subir Y subir Y subir más Hasta que ya se podía apreciar la curvatura de la tierra ¡Hack el mate, terraplanistas! Cada vez todo estaba más oscuro hasta que de pronto, el espacio exterior El silencio y la oscuridad habían cubierto todo el ambiente Por el retrovisor se podía apreciar una tierra cada vez más pequeña y lejana Y en el parabrisas comenzaba a aparecer la luna Pasado un buen rato, porque ir a la luna no es como ir a por el pan Tiene algo más de paseo Llegamos y con un buen fundido negro nos adentramos en ella Primeras impresiones Mucha arena El paisaje no es tan épico como dicen Y se nota mucho la falta de atmósfera Lo que puede hacer que duermas algo más fresquito En general es un sitio bastante incómodo La arena se te mete en las sandalias y luego te va pinchando un pie Así que mientras le ponía una estrella en Google Maps Vi algo que me llamó la atención Una extraña estructura apareció sobre el cráter Frasiel Un nombre que ha sonado verdaderamente bien Teniendo en cuenta que me lo acabo de inventar por completo Eso me hizo recordar que estaba en la luna por una misión Y esa pequeña civilización de ahí Oculta en uno de los cráteres de la cara oculta de la luna Posiblemente era lo que estaba detectando el gobierno Desde sus satélites en órbita Mi curiosidad y el hecho de que me hubieran enviado hasta aquí Gastando millones de dólares justo para investigar esto Me motivó para aeronizar en una zona cercana Pero no demasiado No sabemos qué tipo de formas de vida habita en este lugar Ni cuáles son sus intenciones exactamente Observando la lejanía con un francotirador Pude ver algunas extrañas formas de vida Con un físico realmente extraño Era negro Su cuerpo era como una cuerda Y su cabeza una especie de rectángulo En ese momento dudaba de si acercarme a presentarme O seguir el ejemplo de mis ancestros en la tierra Y disparar y robar a los seres desconocidos De un nuevo lugar que acabo de descubrir Así que hice esto último Y así fue como desaté una de las batallas más épicas Que se hayan realizado en la luna Porque esa gente tenían armas muy avanzadas Eran muchos, demasiados Y tenían muy mala hostia No sé exactamente qué hacían ahí Ni por qué les estaba disparando Ni siquiera si debía hacerlo Pero es lo único que podía pensar Era en el asco que daban estos seres Y su extraña estructura corporal Es que no es por ser racista alienígena Pero algo así no puede ser bueno Por suerte sus armas radiactivas Solo me producían un efecto de ira Que a la vez descomponía mi cuerpo De una forma muy extraña Y con eso ya creo que los había conseguido matar a todos Pero claramente esta solo era la entrada a la ciudad A una ciudad alienígena Por lo que me adentré en un oscuro y extraño túnel Que llevaba hasta un lugar mucho más verde Al entrar pude observar una arquitectura digna de otro planeta Y algunos seres verdaderamente extraños Eran muchos y estaban por todas partes como picando el suelo Todos ellos parecían cansados Se emitían quejidos Lloraban o incluso ya habían muerto Claramente llevaban muchas horas trabajando bajo las órdenes de algo o alguien Muchas preguntas invadían mi mente en ese momento Hasta que de pronto encontré una extraña puerta en el suelo Como parecía imposible de abrir Simplemente me escondí y esperé a que alguien lo hiciera Cuando ocurrió fui rápidamente y accedí Creo que nadie me había visto Por lo que a partir de aquí lo mejor sería continuar en silencio El lugar era como una especie de búnker subterráneo Aunque pronto pude comprobar que se trataba más bien de una prisión Donde encerraban a esas criaturitas aparentemente inocentes Todo parecía muy cruel Y claramente se podía distinguir quiénes eran las víctimas Y quiénes eran los malos Al menos en eso pensaba Hasta que me pillaron Tenía una de esas cosas justo delante de mí Apuntándome directamente a la cabeza con su arma Y sin posibilidad de escapar Solo pensaba en de qué forma podría comunicarme con él Hasta que de pronto Me cago en mi puta vida El hijo de perra hablaba mi idioma Pero seguía siendo un capullo Aunque le convencí para que antes de matarme Me explicara al menos qué era todo eso Por lo que se puso a ello Con un software de la más última generación alienígena Así en un resumen rápido Me aclaró que lo verde no era hierba De ningún tipo Sino que se trataba de un mineral mucho más valioso Que se encontraba al descubierto en ese cráter Pero este compuesto resulta que se forma en el interior de la luna Que es donde viven estas criaturas Ellos cuando llegaron Encontraron a esta civilización de seres que ahora esclavizan Les arrebataron sus tierras Les amenazaron Los mataron Y los obligaron a trabajar en destruirlas Para que sus naves se las llevaran a su planeta poco a poco Y ese es a grandes rasgos El resumen de la historia Por supuesto le dije que estaba feo Pero no le importó una mierda Y entonces fue cuando procedió a mi ejecución Atento porque él no sabe este truco Dale perro Y así fue como el nuevo superpoder de Trevor Le salvó la vida a él y a estas extrañas criaturas Que ahora rodeaban Y obedecían fielmente a esa nueva evolución de Trevor Antes de salir Pude comprobar que uno de esos bichos había escrito algo en el programa Lo que parecía la palabra Ñeñe La cual asumo sería el nombre de su especie Y así continué llamándoleos De la misma forma y siguiendo la tendencia de la Ñeñe Nombré a ese nuevo alter ego como Ñebor Y a los malvados alienígenas como Ñostros Una vez en el exterior todos trataban a Trevor como un héroe Y lo siguieron hasta la nave Así que parecía que no me iba a quedar más remedio Que llevarlos a todos de vuelta a casa Pero debía de ser en secreto Para no exponerlos a más peligros Aunque en peligro ya estábamos Porque una de las naves de esas cosas Se dirigía directamente hacia nosotros Y no parecía llevar muy buenas intenciones Así que rápidamente nos pusimos en marcha Y tratamos de salir de ahí lo más rápido posible Los motores a máxima potencia Pero la llevábamos muy muy pegada Obviamente comenzó a atacar con todo lo que tenía Y aunque nuestra nave era muy resistente Claramente esas explosiones no fueron nada buenas Para nuestros sistemas Por suerte teníamos el diferenciar de velocidad suficiente Para poder dejarla atrás poco a poco Hasta llegar al momento de abandonar la atmósfera lunar Y así emprender el viaje de regreso a casa Esta vez sí que sí De la forma más cuidadosa que pudiéramos Ya que desconocíamos el alcance de los daños El viaje fue tranquilo en general Aunque justo cuando estábamos a punto De entrar en la atmósfera terrestre La nave perdió totalmente el control Giraba sin ningún tipo de sentido Así que me puse nervioso Y salté no sé muy bien por qué Pude comprobar como el transbordador Se dirigía directamente hacia la tierra Aunque por su trayectoria Todo parecía apuntar que iba a caer en algún lugar Al otro lado de la frontera Los ñañes deberían de sobrevivir a la caída Y acabar en la nave Y tan solo tendría que pensar En cómo traerlos de vuelta a los santos Pero eso no importaba en ese momento Ya que el verdadero problema era otro Y yo ahora como mierda bajo de aquí ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué vuelves a venir en llamas? Cosas de la atmósfera no lo entenderías Ahora necesito ir a dormir Y esta es la historia del origen del Ñeñeverso Y para celebrarlo Ya tenéis disponible el emote del Ñeñeok Para miembros de YouTube Suscriptores de Twitch Y gratuitamente en Discord Todo ello lo tenéis en la descripción Y recuerda seguirme para más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!